El otro día estaba caminando por el mar y me encontré con unos orbes elementales, pudiendo controlar el agua, el fuego, la tierra y el aire. ¿Quieres ver cómo reacciona Dano? Por detrás mío tenemos a Dano intentando pasarse Minecraft, pero lo que él no sabe es que hoy tengo la posibilidad de convertirme en el dios de los elementos. Vale, como estáis viendo tenemos distintos elementos como el viento, la tierra, el mar, el fuego y tenemos una sorpresa que utilizaremos al final. Por lo tanto, ¿con qué elementos queréis que empiece? Yo creo que sería lógico empezar con el mar, ya que tenemos por aquí un mar muy cercano. Así que el primero va a ser el del mar, así que... 3, 2, 1... ¡Pum! 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 Ahora sí que sí, me he convertido en el elemento del mar, obviamente gracias a nuestro pequeño orbe. Y ahora puedo controlar todo tipo de cosas, como por ejemplo, vamos a poner que llueva, con un poco de tormenta, me gusta la tormenta. Voy a agarrar un poco más de madera por aquí y quizás voy hacia el mar. Estamos literalmente... He aparecido literalmente pegado en una zona de mar, así que podría, yo que sé, hacer un barco o lo que sea. Vale, sí, me voy a hacer un barco. Oye, está lloviendo, ¿eh? Creo que hay tormenta, ¿eh? Sí, sí, hay tormenta, hay tormenta. Vale, como veis por ahí está Dano y yo estoy de forma invisible. Dano está por aquí y le he puesto la lluvia. No sé qué estará pensando, pero hay una cosa mucho mejor que la lluvia y es que no entiendo por qué no me seguís ni en Twitter ni en Instagram, que son las redes sociales que más activo estoy. Dano se me ha escapado. Ostras, ostras. Le invocamos la lluvia ácida. A ver qué hace. Vamos a ponerle lluvia ácida, ¿vale? Se la hemos invocado. A ver si cae. En un rato tiene que caer. Tiene que caer ya. Ahí está, ahí está. La lluvia ácida, la lluvia ácida. No, muere, muere. Ostras, en el agua no cae la lluvia ácida, ¿eh? Le hemos invocado lluvia ácida. Vale, vale, vale. Se muere, ¿eh? O sea, tiene que estar ahí un rato, si no se muere, ¿eh? ¡Ah! Hay lluvia ácida, hay lluvia ácida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy a morir, me voy a morir. Me muero, me muero, me muero. ¡Ostras! ¡Se ha muerto! ¡No me lo puedo creer, se ha muerto! Y la lluvia ácida creo que le hace focus. Vale, la lluvia ácida como era al 1, lo que... Ah, que Dano es un tramposo porque no pierde sus cosas cuando muere. Entonces, eh, se está pasando Minecraft, pero cuando muere no pierde sus cosas, esto es un tramposo. Bueno, ya que soy el rey del agua, le voy a dar un cubo de agua y quiero que intente hacer water drop, ¿vale? Vale, me voy a poner por aquí, voy a poner barra gif, Dano, water bucket 1, ahí está. Le aparece un cubo de agua. Espera, ¿por qué tengo un cubo de agua en la mano? Pero si esto no lo he hecho yo. Vale, voy a subir aquí arriba, ¿vale? Voy a poner barra app 1, ahí está. Y ahora sí que sí, le tepeamos a Dano, ahí está. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde he aparecido? No sé dónde está, no sé dónde está. ¿Qué, qué bobo es? ¿Qué bobo es? ¿Muere? Bro, 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 bro. ¡Oh! ¿Ha sobrevivido? ¿En serio acaba de sobrevivir? Eh, vale, esto no, esto no puede quedar así. ¡Ah! ¿Qué bobo es? ¿Qué bobo es? Vale, muere. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¡Que no voy a morir! ¿Se muere? ¿Otro water drop? Pero ese tío es buenísimo. Vale, voy a intentar hacerle el water drop en la lava, ¿vale? Aquí en la lava. Voy a poner barra app 1. Se cae, se cae. Nah, muere, 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 100% muere. ¿Pero por qué aparezco en el cielo? ¡Que no, no puedo morir! ¡Bro! ¿Otra vez? No puede ser. ¿Cómo es posible esto? Vale, voy a volverle a poner lluvia ácida. Aunque por aquí no creo que le afecte mucho, la verdad. Ahí está. Vale, por aquí no creo que le afecte mucho. Pero ahora lo que le quiero invocar es lo siguiente. ¿Alguien sabe lo que es un géiser? Es como un agua vaporizada que sube por la tierra y hace, ¡fum! Todo para arriba, ¿vale? Creo que en Noruega o por esos sitios es muy común ir a visitarlos. Y tengo el poder de poder invocar un géiser. Así que vamos a invocárselo. Vale, a ver. ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, vale. Se lo he invocado, pero no he... No he entido muy bien. O sea, es como que no ha funcionado, ¿no? A ver, ¡ojo! ¡Ostras! Vale, pero no está funcionando muy bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Que sube, que sube! ¡Que se me da, que se me da, que se me da! Vale, de momento... Es como que no le estoy dando, ¿no? Vale, a ver. ¡Ostras! Ahí está, sube por arriba. Vale, cae, 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 cae. Ya, muere, muere. Cien por cien muere. Cien por cien... Pongo que Dando estará un poco rayado. Le voy a poner lo del géiser al dos. Creo que cuando van dando no le va a pasar nada porque no le levanta, creo. Pero yo le voy a poner esto todo el rato, ¿vale? Para que se asuste. Ahí está. O sea, quiero que se asuste bastante. Ahí está. Quiero que no mire atrás. Como mire atrás, vais a flipar, ¿eh? He escuchado. ¡Que venga por mí! ¡Que venga por mí! ¡Que venga por mí! ¡Que venga por mí! ¡Venga por mí! ¡Venga por mí! Por favor, salveme. ¡Sálveme! Vale, en vez de Dando voy a poner Arcel porque así me da a mí. Ahí está. Y yo puedo intuir dónde puede ir Dando, ¿vale? Vale. Ojo, ojo, ojo. Vale, 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 vale. Ahí está. Está subiendo el géiser. Vale, como podéis ver, el géiser baja por la tierra. Veis que va a hacer un destrozo descomunal bajo tierra, pero lo que es aquí no es mucho, ¿vale? Vale, voy a hacerle así como alrededor de él. Vale, y ahora... ¡Oh! Se va al mar. Mi momento perfecto. En el mar sí que me gustaría hacerle una cosa y es invocarle un tsunami. Y después vamos a cambiar con el elemento del viento. ¿Qué os parece? Vamos a poner por aquí tsunami 2 Dan. ¡Ostras! ¡Ostras! El tsunami, el tsunami, el tsunami, el tsunami, el tsunami. Le pilla el tsunami. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Viva el go! Vale, ojo. ¡Ostras! Que le pilla, que le pilla, que le pilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ha muerto! ¡Y el barco bajo tierra! ¿Qué está pasando? Y ahora aparezco aquí de nuevo. ¡Mira el agua! ¡Mira el agua! ¡Mira el agua cómo está! ¡Está rara! Si no le afecta el tsunami, ostras, que el tsunami se lo lleva por debajo. O sea, por debajo del mar también le afecta. ¡Ja, ja, ja! Todo lo que me está pasando tiene que ver con agua. Porque me han dado un géiser. Me han dado un cubo de agua. Eh, me han atacado con... ¿Era un tsunami? O sea, como que todo tiene que ver con el agua. Eh, así que vamos a hacer una cosa. Voy a craftear por aquí madera y me voy a ir a la mina. Me voy a ir a la mina que ahí voy a estar seguro. Vale, creo que Dano se va a ir ya para la mina. Así que creo que es el momento perfecto de cambiarnos de elemento. Tenemos que dejar el orbe de agua afuera. Y vamos a ir con el orbe de tierra. Tres, dos, uno... ¡Pum! ¡Oh, Dios! Ahora sí que sí puedo contemplar el poder que tengo. ¡Madre de Dios! Me siento poderoso ahora mismo. Vale, voy a intentar buscar a Dano porque no sé dónde está. Supongo que debe de estar por aquí. A ver, voy a tepearme a él. Y le voy a hacer algo que él no sabe. Pero le voy a esconder en un sitio, ¿vale? Un cofre con comida. Vale, lo que le voy a dar a Dano, ¿vale? Va a ser lo siguiente. Le voy a poner por aquí un cofre con un montón de comida, ¿vale? Pero un montón de comida. Y tres carbones rodeándole por aquí. Y yo me voy a ir, ¿vale? Yo me voy a ir. Me voy a poner por aquí. Y en cuanto esté ahí, le voy a poner un terremoto, pero solamente de nivel uno. O sea, va a ser un terremoto súper sencillito, ¿vale? Vamos a prepararlo. ¡Mira, mira! ¡Aquí tiene diamantes! Está ahí Dano, ¿eh? Está ahí Dano, ¿vale? Está yendo al cofre. ¡Vale, ahora! Eh, no, no, no está pasando nada. ¿Hola? No me lo puedo creer, pero si no está pasando nada. Vale, creo que le estoy haciendo bien el earthquake. Vale, creo que está bajando, claro, pero necesito... Claro, es que el earthquake solamente funciona si estoy en la parte superior. Amigo, vale, pues entonces el terremoto hay que dejarlo para más adelante. Y lo que voy a hacer es invocarle... Voy a tepearme a Dano porque lo que quiero hacer es una cosa increíble. ¡Madre de Dios! Se me va a caer la mina a la cabeza, se me va a caer la mina a la cabeza. ¡No! ¡Otra vez no! La he matado. Vale, creo que está un poco confuso. No es consciente de lo que va a pasar. Vale, me voy a poner el cabin a mí para que lo vea, ¿vale? Vale, me lo voy a poner por aquí, ¿vale? Se va cayendo todo. Se cae todo. Se cae todo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado que se muere! ¡Pero que se está cayendo todo! ¡Ese me va a caer todo la cabeza! ¡Otra vez no, otra vez no, otra vez no, por favor! ¡Dejarme en paz, dejarme en paz! Dios, 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 Dios. ¡No, muere, muere, muere! ¡Se ha muerto! Vale, vamos a ir invocándole más alrededor de esto. ¡No, muere, muere! No muere, no muere, no muere, no muere. Vale, vale, vale. Cuidado, ¿eh? Vale, este es el poder que yo puedo tener con el elemento que ya sabéis, me voy a esconder por aquí, pero mirad que tengo el elemento de la tierra. O de, bueno, sí, de la tierra o de la naturaleza, digamos. Sigamos con este elemento. Vale, gente, el elemento de tierra, ¿vale? O de naturaleza, me permite invocar animales o seres que no son muy naturales, ¿vale? Así que le puedo invocar como mobs muy guapos, ¿vale? Ahí está, viene una horda, en teoría viene una horda, que no sé dónde está. Vale, supongo que estará por aquí la horda, ¿verdad? ¿O dónde está la horda? No entiendo, o sea, no... Vale, ahí vienen, creo, ¿eh? ¿Pero por qué pone horde? ¿Qué es una horde? ¿Pero por qué hay muy anderman aquí? ¿Pero qué muere? Pero, pero de verdad, ¿cómo es tan malo este hombre, tío? O sea, es que muere por tonterías. Ostras, que vienen, que vienen, vienen mobs, ¿eh? Vienen mobs, ¿eh? Hay una horda que tiene que matar. Ahí está, vale, hay un phantom dentro. Ostras, ostras los que vienen por ahí, tú. ¡Hola, hola, hola! ¿Y estos bichos? Bueno, 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 bueno. Estos bichos son increíbles. Madre mía, ¿cómo es? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué salvado se ha pegado! ¿Vale? Voy a ir dándole cosas, ¿vale? Diamond helmet, diamond leggings, diamond pickaxe. Vale, como podéis ver, le he puesto por ahí varios ítems, ¿vale? De diamante. Y lo que voy a hacer es ponerle otra purga de mobs, ¿vale? Se va encontrando bichos. Ahí están los bichos que van apareciendo poco a poco. Creepers, mobs customs, etcétera. A ver si Dano puede conseguir. ¡Ojo! ¡Goku! ¡No! ¡Ha muerto Goku! Vale, se va, se va, se va, se va corriendo, ¿eh? Se va corriendo, ¿eh? ¡Ostras! Un ravenger. Bueno, ese tío tiene fair aspect. Madre de Dios, madre de Dios. Vale, ¿qué os parece si antes de que Dano quiera subir arriba y ponerle el terremoto, le ponemos un huracán? Sé que el huracán forma más del elemento de viento, pero es que, ¡ostras! Pero como elemento del viento me gusta más... Madre mía, que eso te acaba de tener. Como elemento del viento me gusta más el tornado. Y luego vais a ver el por qué. Vale, Dano está saliendo para arriba. Le voy a invocar un huracán. Vale, ojo, cuidado. Ojo, cuidado con el huracán. Y ahora sí que sí, que está fuera. Vamos a invocarle el terremoto. Ojo con el huracán, ¿eh? Ojo con el huracán que se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Se lo lleva volando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Que me está arrastrando, que me está arrastrando. Vale, voy a poner bloques y me voy a bloquear. ¿Qué está pasando? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ahora es el momento de ponerle el terremoto, gente. Ojo, el terremoto que me lo he puesto yo. Míralo, 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 míralo cómo intenta. Míralo cómo intenta. Vale, voy a ponerme por aquí. Ahí está otro terremoto. Me voy a poner por aquí otro. No, 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 no me quiero morir, ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? Ojo, cuidado, eh, creo que va a ser imposible que se pase Minecraft así, eh Y, y antes de que suba Dano, voy a ponerme con el elemento de viento Ahora sí que sí, ¡pum! ¡Wow! Ahora sí que sí tengo el poder del viento Tiramos el elemento de tierra y nos quedamos con el elemento de viento Vamos a ver dónde está Dano Eh, vale, ahora que tengo el poder del viento, lo que voy a hacer es, por ejemplo, poner de día Y diréis, ¿eso tiene nada que ver con el viento? Por favor, suscríbete y deja de decir tonterías Soy el dios del viento ¡Wow! Vale, eh, ¿dónde está Dano? Me gustaría invocarle un pequeño tornado Bueno, pequeño no, la verdad Voy a tepearme a él, vale ¿Qué os parece si le ponemos un ciclón? Pero, ¿qué hace ahí con Mario? ¿Y ahora? Toma un ciclón, crack A ver si sale volando ¿En dónde está? Míralo, 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 míralo Toma un ciclón, crack Toma un ciclón, crack ¿Qué? No puedes andar, ¿eh? No puedes andar, ¿eh? Toma otro, crack Atrás tuyo Que te lleva, que le 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 lleva Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde está? Ha sacado ahí Yo no me puedo mover Me voy, me voy, me voy Estoy volando, estoy volando Vale, 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 vale Me he salvado, me he salvado Ostras Vale, veo que está sobreviviendo Eh, me gustaría Madre mía, los bloques como están volando, tú Me gustaría invocarle un tornado Gente, ¿queréis que le pude invocar un tornado de nivel 5? Si queréis que le ponga un tornado de nivel 5 Que es el máximo, poned Arcel, hazlo en los comentarios, por favor Vale, atención Atención, tornado de nivel 5, ¿eh? Bo, 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 bo Vale, ahí está Dano volando Está volando Las vacas y las ovejas también están volando Madre de Dios, creo que se va a caer, ¿eh? No, no Este tornado es muy grande Madre de Dios ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero, pero ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Eh, ¿ha muerto? ¿O no ha muerto? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué estoy aquí? Vale, tengo que salir, tengo que salir ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Que no puedo? ¿Que no puedo? ¡Uh, uh! ¡Ah! No sé si me voy a morir o si no Dios Vale, cuatro, cuatro No me está chupando de nuevo, tío Creo que es incluso inviable ver dónde está, ¿eh? Vale, como podéis ver Esto es lo que ha hecho el tornado de nivel 5 No sé dónde está Dano, la verdad Dano está por aquí No sé exactamente por qué está por aquí No sé qué está haciendo En plan, no sé Igual que ir a la nieve ¡Ostras! Eh, ¿portal arruinado? Eh, vale Antes de que se vaya Me gustaría ponerle otro tornado, la verdad ¿Le rompemos este portal con un tornado ni de nivel 5? Lo, lo voy a hacer Lo voy a hacer, lo voy a hacer Le rompemos el portal con tornado de nivel 5 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al nether no te vas, amigo! ¡Al nether no te vas, amigo! ¡Al nether no te vas! ¡Ya! ¡Uh! Vale, vamos a romperle todo Vale, espero que pueda Eh, que el portal esté destruido Vale, el portal de momento Mirad, aquí es donde va el tornado El portal, eh Vale, está intacto Y de hecho puede hacerlo Porque tiene bloques por ahí de obsidiana Vale, eh ¿Dónde está Dano? ¿Ha muerto? No, 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 no Otra vez, no, otra vez No, no me quiero Vale, no, no, déjame Déjame, déjame Vale, me voy a quedar aquí Me voy a poner agua Vale, quiero casi el tornado Que me puedo cerrar, eh Madre de Dios Qué destrozo, eh Qué destrozo ¡Madre de Dios! ¡Mira esto! Pero, pero, pero Mirad el suelo ¿Pero esto qué es? ¡Hola! Pero vamos a ver ¿Pero y esto? Vale, eh Acaba de terminar Vale, está ahí Dano Creo que puede hacer el portal Ostras, creo que puede hacerlo, eh Ostras, creo que puede hacerlo, eh Solo le queda uno Y el Kray en este Vale, creo que no le voy a molestar Y mientras termina de hacer el portal Vamos a tirar el orbe de viento Y vamos a pillar el orbe de fuego Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Dios! Ahora sí que sí Ahora soy yo, eh Ahora soy yo, eh Ahora sí que sí Pero estoy con el poder del fuego ¡Diablo, loco! Me siento poderoso Vale, eh Voy a meterme yo también por aquí Espero que no esté él Vale, me he metido Espero que no esté él cerca Vale, eh Tengo que buscarlo, eh, gente No sé dónde está, eh O sea, con el orbe de fuego Puedo hacer cosas increíbles, eh Vale, gente Está por aquí Dano Así que lo primero que le voy a invocar Va a ser un tornado de fuego Espero que esté bastante bien protegido Porque si no, va a morir ¡Ojo al tornado de fuego! ¡Ojo al tornado de fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! 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 ¡Que se cae todo! ¡Que se cae todo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que se cae todo! ¡Hala, hala, hala, hala! Eh, yo esto no lo quería, eh Pero, pero, pero ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ostras! Vale, está por aquí Dano Madre de Dios El destrozo que acabo de hacer Vale, me voy a poner el tornado de fuego A mí Porque creo que hace bastante destrozo esto, ¿no? Si yo hago esto Si yo hago esto ¿Qué pasa? ¿Eh? Si yo hago esto ¿Qué pasa? Mirad cómo se cae todo ¿Y cómo le intenta pillar? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Jijijiji! Se tiene que ir No, muere, muere, muere ¡Oh! Y se salva No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor, que alguien me salve Que alguien me salve ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ya está, ya está, adiós ¡Hago el bug, hago el bug! Hecho el bug, hecho el bug, hecho el bug Vale, eh, fire tornado Ahí está Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios ¿Cómo revienta esto? Esto es una locura Esto es una locura Es una locura Es una locura esto, ¿eh? Madre de Dios ¡Ja, ja, ja, ja! Cómo me gusta Cómo me gusta utilizar Desastres naturales Dependiendo del elemento que tenga Por el orbe que tengo en mi poder, ¿eh? ¡Boo! Vale, eh, Dano ha conseguido Llegar hacia la fortress De forma normal Lo que no sé Es donde puede conseguir blazes La verdad Mirad, como soy buena gente Voy a agarrar 16 perlas de Ender Y se las voy a colocar por aquí De forma súper extraña Y voy a colocar 16 blaze rods Aquí de forma súper extraña ¿Vale? Para echarle una pequeña mano ¡Ostras! ¿Vale? Está por aquí Creo que lo va a encontrar ¡Vale, vale, vale! ¡Cójelo, cójelo, cójelo! ¡Uh! Vale, lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido Vale, lo ha encontrado Pero ahora No todo es tan fácil, crack ¡No, no me lleves! ¡Aaah! 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 ¡No, no quiero morir! ¡Oh, ven! ¿Qué está pasando de esta tormenta? No todo es tan fácil, eh, crack ¿Eh? Cuidado, cuidado ¡Ostras! ¡Ostras! Que se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva a la tormenta Se lo lleva a la tormenta No me lo puedo creer ¡Cuidado! ¡Que cae todo encima! ¡Ostras! Se le cae todo encima, eh No, no Se le cae todo encima, eh ¡Ostras! Le cae todo encima, eh ¡Cómo me gusta utilizar esto! De verdad Es que me encanta, tío He sobrevivido He sobrevivido a la... A copalipsis He sobrevivido a la copalipsis De cofre Había esmeraldas Digo esmeraldas En The Pels Maritas The Blades ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, gente Se me ha ocurrido algo Y es que Dano Se quede totalmente rayado Porque le voy a poner Directamente aquí Un portal de Lens Mirad, eh Le voy a poner Voy a poner esto tal que así Y diréis Arcel, entonces ya se va a dar cuenta Eh... Gente, no sabéis Lo inocente Y lo tonto que es Dano En el buen sentido de la palabra, eh Sin faltar el respeto Pero no sabéis Lo inocente que es este hombre O sea, de verdad O sea, te lo juro que Se lo podría llegar hasta creer Y todo Vale, ahí está Un portal de Lens Sin ningún tipo de sentido, ¿vale? Vale, eh Yo lo que tengo que hacer Es medio esconderme por aquí Yo me voy a esconder por aquí Y en cuanto esté Poniendo los ojos ¿Vale? Le voy a poner Otra vez Lo del cabin ¿Vale? Lo de que es un derrumbe, ¿ok? Me voy a esconder por aquí Más o menos Quiero ver cómo intenta subir Y cómo intenta ir hacia allá Y cómo reacciona Al portal de Lens De repente Que aparece en el Lens O sea, no tiene ningún tipo de sentido esto Está ahí Está ahí Está ahí, creo Ostras, ostras Que igual me ve Vale, está ahí, ¿eh? Está ahí Ostras Vale, voy a ponerme por aquí Atención ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Entra rápido, entra rápido! Chavales, vamos allá ¡Ah, que cancillo! Vale, y ahora sí que sí Tano Ha entrado a Lens Pero lo que yo tengo No tengo más orbes ¿Vale? Pero tengo una última sorpresa Vayamos a verla Vale, gente Como veis Me he tepeado aquí directamente a Lens Estoy en modo arco iris Y voy a invocar Lo que es La destrucción final Quiero que Dano vea Como no hay ningún tipo de cristal Quiero enfrentarme a él Ahí está Vale, voy a ir, ¿eh? Voy a hablar con él ¿Arcel? ¿Hola? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces pasándote Minecraft? ¿Ves mi skin? ¡Qué guapa! Soy Candy Tú lo que eres es calvo ¿Dónde está la dragona? La he matado yo Soy muy bueno ¿Cómo? Pero si me he estado pasando hoy Todo el puñetero juego Todo el rato Para llegar aquí Y que no esté la dragona Y no pasarme Bueno, puedes pelear contra mí si quieres Pero si tú no te... ¿Quieres? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Ven aquí, ven aquí ¿Por qué no te puedo pegar? Ah, estás en creativo Eh, tengo algo que enseñarte Sí, yo también te voy a enseñar algo Pero está aquí abajo Ahí tiene Tengo algo que enseñarte, Dano Porque está brillando Eh, corre 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 ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Soy Minecraft Pero soy Dano Y soy buenísimo ¡Uuuh! Esto es lo que ha pasado Tío Pero aún puedes pasarte Minecraft Mira ¿Sí? Mira cómo me lo paso Ah, tomar por saco Pues me lo paso yo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh!